Hoy vas a descubrir y adentrarte al mundo de rumen, con millones de seres vivientes viviendo acá, en esta gran cámara fermentativa, y cada uno de estos seres microscópicos hacen su labor, sin siquiera saberlo lo importante que son para la vida del animal y para la producción alimentaria que mueve esta sociedad. Pero, ¿qué pasa cuando esto funciona mal? ¿Qué es atonía? ¿Qué es impactación ruminal? La definición sería, falta de tono muscular y la tensión o vigor normal de rumen. El rumen se paraliza, ya no hay contracciones, no hay motilidad ruminal y el alimento queda estancado. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿A qué se debe? Hay varios factores, una de las cuales son, las raciones con altos niveles de granos combinados con niveles insuficientes de fibra. Definamos este factor. Siempre hay que preguntarnos el por qué y el por qué de las cosas. Primero, definamos fibra. La fibra es la parte digerida de los vegetales. Al proporcionar un alimento bajo en fibra, esto nos genera que este alimento demore su tránsito en el rumen, mientras que la vaca sigue comiendo, el alimento se sigue estancando. La vaca sigue comiendo, el alimento se sigue acumulando, produciendo atonía ruminal. Dentro de estos alimentos tenemos, pasturas secas, consumo de granos, rastrojo de maíz, torta de palmiste. Una deficiencia de hidratación, o sea, la falta de agua, puede producir que los movimientos ruminales cada vez se hagan más lentos y las contracciones ruminales se eliminan por completo, produciendo un estancamiento de alimento y atonía ruminal. El tamaño del alimento juega un papel muy importante. Tengamos en cuenta que son animales rumiantes. Consumen la hierba de gran tamaño para poder luego regurgitarlo y poder realizar el proceso de rumia. ¿Y qué pasaría si le proporcionamos alimento en partículas muy pequeñas, como el concentrado, por ejemplo? Según su fisiología ruminal, este alimento no podría ser regurgitado y, por lo tanto, este alimento no llegará hacia la boca para la producción de saliva. Estos cambios bruscos y constantes en la composición de la ración desestabilizan la microflora ruminal provocando la impactación. A los animales lo podemos observar una marcada distensión abdominal en el hijar izquierdo y si hacemos una palpación rectal vamos a poder apreciar una masa sumamente dura y, por supuesto, no vamos a poder percibir movimientos ruminales. Las manifestaciones que representan en la salud del animal presentando cólicos intensos lo podemos verificar observándolo. Uno de los signos de dolor es verlo patear el vientre. También aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria. La temperatura corporal puede o no estar aumentada, mientras con la producción lechera va a disminuir drásticamente. Ahora bien, ya hablamos cómo se produce, cómo se manifiesta. Entonces, ¿qué podemos hacer ante un caso así? Lo que tenemos que tener en cuenta es que cada caso de impactación ruminal es diferente, ya que, como vimos anteriormente, puede verse a varios factores y algunos pueden ser muy leves y otros incluso mortales. Hay que tener en cuenta también que cuando el animal ya lleva buen tiempo desde que presentó los síntomas, puede tener un proceso de indigestión tóxica, porque el alimento dentro de rumen empieza la descomposición y este proceso libera toxinas, agravando más el problema. Entonces, ¿cómo es que podemos movilizar toda esa masa de alimento estancado en el rumen? La primera opción son los catárticos. ¿Qué son los catárticos? Son estimulantes digestivos que promueven la defecación por incremento de la frecuencia, el volumen y por modificación de la consistencia fecal. Estos son osmóticos, purgantes salinos, que retienen o atraen agua a la luz intestinal y estimulan al nervio vago para aumentar así la motilidad intestinal y facilitar así la evacuación de las heces y movilizar todo ese alimento. Tenemos el sulfato de magnesio, el sulfato de sodio, tartrato de potasio sódico. En el mercado encontramos productos que ya vienen con estos compuestos. Tenemos por ejemplo la bovilaxa, que es un producto de laboratorio de Montana, pero no solo estos, en el mercado hay muchos. Por otro lado, también podemos administrar antihistamínicos, debido al daño de la mucosa ruminal que origina la liberación de histamina y esto nos puede causar la amenitis y pododermatitis. Si se dan cuenta, la atomía ruminal puede causar problemas hasta en las pezuñas, ya que al liberarse histaminas y toxinas, esto puede ser vasoactivos, lo que hace es que haya una desviación sanguínea de las arterias y ya no llegue irrigación hasta el corium. Y sin aporte sanguíneo cesará la función queratogénica, o sea que inhibe la función de producción de queratina para la formación de las pezuñas. Hace que haya una inflamación a este nivel y produzca la amenitis y pododermatitis. Y es por eso la importancia de administrar un antihistamínico. Ahí tenemos por ejemplo la clorfenamina, la difenidrinamina y todos los antihistamínicos. Podemos también ayudarle con una terapia de fluidos, para rehidratar y proporcionar vitaminas y aminoácidos esenciales. Así también utilizar como coadyuvante la combinación de ácido genavílico y sorbitol, lo cual incrementa la función hepática favoreciendo la eliminación de los metabolitos tóxicos, que es una de las funciones del hígado, eliminar toxinas. La importancia del tratamiento es hacerlo cada 12 horas, de acuerdo a la sintomatología del animal. Y por otro lado cambiar el alimento a pasturas verdes, y por supuesto estimular el consumo de agua. Si con todo esto el problema persiste, se recomienda realizar una ruminotomía. Pero este tema le dejamos para otro video.